La evaluación te solicita. No, dejo de pensar, digo, a futuro, ¿no? Ahorita puede ser como es la novedad, pues a lo mejor sí vamos a tener un poquito de lentitud, vamos a ponerlo así para poder llenarlo con agilidad, pero me pongo a imaginar en unos 3, 4 años, ya que esto sea de manera habitual, como en su momento eran romper paradigmas acerca de ciertas formas de cómo se daba registro del desempeño educativo, pues yo digo, igual en unos 4 años ya esto no va a necesitar estar tan insistentes, con cada paso, digo, ya va a ser algo más natural, esperemos, y asimilado de manera que el proceso se vaya perfeccionando cada vez más y más. 30 minutos para atender a cada docente. ¿Podría haber alguna situación en particular en esto que tuviera más docentes o uno en la tarde, uno en la mañana? ¿No tiene nada que ver con los horarios y todo esto? Bueno, se puede hacer incluso uno por la mañana, otro por la tarde, o sea, se sugiere que sea de esa manera, ¿no? Y también se sugiere que no, al director, que no se espere hasta el último día. ¡Qué bueno que toque el fondo! Sí, porque luego también hay que considerar el horario que nos dan, ¿no? Se cierra la plataforma a las 22 horas, pero hora del centro, y aquí en Sonora pues estamos a 8 de la noche en este caso, 20 horas. Entonces los directores tendrían que considerar eso, que si después se cierra automáticamente la plataforma y se nos quedan fuera. Entonces hay que hacer las cosas con tiempo, también por un problema de saturación de la plataforma. Así es, exactamente. Es muy común eso. Y en este sentido, hablamos de tiempos, tomando que estamos en el mes de octubre, ¿en qué momento tiene, hasta qué momento tiene el directivo para llevar a cabo este informe? ¿Hasta qué fecha tiene? Sí, mira, se considera hasta el 15 de julio. 15 de julio. 15 de julio del 2015, para estar pendiente de eso. Perdón, del 2016. Del 2016, si ya pasó, nos adelantamos, ¿no? Pero el 15 de julio del 2016. Así es. Perfecto, muy bien. Pues para que lo tengan muy presente. Igual ahorita ya la plataforma está lista, digo, lo pueden empezar a hacer desde ahorita. Ajá. Bueno, pues entonces en este sentido, pues está la invitación, ¿verdad? Como les digo, esto es parte de la dinámica del proceso de evaluación, parte de una reforma. ¿Se tiene una idea de cada cuánto tiempo se va a estar haciendo este informe por parte de los directivos? Digo, podría estarse un poquito incómodo, ¿no? Ajá, ¿cuánto lo voy a estar haciendo cada ciclo escolar? ¿Cómo va a ser esto de los tiempos para este informe? Bien, la ley nos indica a nosotros que cada maestro va a ser evaluado, ¿no? En determinado momento. A partir de su evaluación, tiene que pasar cuatro años más para que el maestro vuelva a ser evaluado, ¿no? Como con todo el proceso que indica. A mí me gustaría aquí compartir una experiencia. Sí, claro que sí, maestro. El ciclo escolar anterior, el 2014-2015, como director me tocó evaluar a mí a tres de mis maestros. Y bueno, se hizo el proceso, se cumplió con las cuatro etapas. Sin embargo, en este nuevo ciclo escolar, me habla una maestra del mismo centro, oye, maestro, yo no fui evaluada, pero voy a ser evaluada. Y la indicación es que me tiene que evaluar el director del ejercicio escolar anterior. Entonces, ¿por qué? Porque le va a ser evaluado el ejercicio del ciclo 2014-2015, no el actual. Y eso también se ha prestado a confusiones en distintos centros de trabajo, porque los directivos actuales piensan que van a ser ellos, y no es así. Quien te va a evaluar el ejercicio es el director que estuvo contigo en el ciclo escolar que te va a ser evaluado. Entonces, a partir de eso, bueno, tú tendrás otros cuatro años para tener la oportunidad de evaluarte como tal. Hay que tomar las previsiones tanto del directivo como del docente en su momento para considerar ese punto. Creo que viene igual en la guía, ¿no? Digo, en la información que se está difundiendo acerca de este informe, así viene de esa manera, ¿no? Que va a ser evaluado en razón de estas consideraciones que se tienen de los ciclos escolares. Es correcto. Correcto. ¿Alguna otra recomendación que ustedes de la sección 28 también consideren que deba tener el docente de manera puntual? Sí, nosotros consideramos que invitamos a que se sumen todos los maestros a participar en la evaluación del desempeño. La reforma educativa actual nos invita a una reorganización en todos los sentidos, de todo el sistema educativo. Y nos involucra a todos. Y nos involucra a todos. Así es. Reorganizar lo que estamos haciendo para mejorar, reorganizar desde la planeación que hago todos los días para dar clases, desde reorganizar mi vida personal para el cumplimiento de mi responsabilidad profesional. O sea, esta reforma hay que verla como una oportunidad para mejorar en todos sentidos. Porque evaluar el desempeño es fundamental, sobre todo si queremos mejores resultados para nuestros alumnos. Entonces, nosotros invitamos a que los maestros se sumen a la reforma, a que los maestros trabajen junto con los directores, que fortalezcan el trabajo de los consejos técnicos escolares, que por mucho tiempo ya ha venido a sumarse como parte de la cultura escolar, que mucho ha favorecido a la calidad de la educación, en la que todos los maestros estamos comprometidos. Entonces, la invitación va en ese sentido. No nos pongamos trabas, prejuicios por delante. Hagamos un esfuerzo por mejorar. Y yo creo, y va a pasar algo que dijiste hace ratito, una reflexión que hacías, es que es necesario evolucionar, es necesario cambiar. Pero para eso, de cuenta mucho la actitud personal. Así es. Si tú ya lo haces, lo has venido haciendo por tanto tiempo, pues hace falta nomás dar ese brinco para dar el paso en la evolución educativa que estamos esperando. Muy bien. Qué interesante. Gracias por compartirlo, maestro. Bien, pues el tiempo se nos ha terminado, creo que de una manera muy general, pero puntual tratamos de atender este punto de la primera etapa de informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales en el marco de este proceso de evaluación del desempeño profesional docente. Queremos agradecer a los maestros Carlos Orduño Valdés y Héctor Cota Contreras de las secciones 28 y 54 del CENTE que nos hayan acompañado para dar cuenta de este tema, el mejor de los éxitos en este proceso y que sea para bien de todos. Gracias, amables. A ustedes en casa les agradecemos el favor de su atención. Los esperamos en una próxima emisión. ¡Suscrime! ¡Suscrime! Gracias por ver el video.